Esto es para todo el que habla de lo que habla, pero no sabe de que habla Para que sepais de que habla Money, troubles, comas, hoes, killers, hustlers, dope shit, I'm load Puta, droga, fama, shows, coca, haters, la vida de un boss Yo, damme trap life, damme trap life, damme trap life, fuck your whole life I'm a trap life, damme trap life, damme trap life, I say fuck your whole life Cada vez más convencido que yo vivo para esto Taitos escocio porque tengo el primer puesto He mandado mi vida de antes a tomar por culo El keo es diferente, nunca va sobre seguro Ahora hay putas, droga, nalgas en pompa Clases, dinero, Ferrari, teta rosa Feka, chota, sliding como cobra Holy por la zona, trapping mercadona Esto es para todo el que dice que yo soy un feca Primo a estas alturas, recogimos la cosecha Esta vida no es penalti, esta vida cosa hecha Yo elegí todo esto, me gusta meter cabeza Quiero... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!